Música Soy presidenta de la Junta Comunidad del Barrio Vallejuelos desde el año 2005. Vine reubicada del barrio Moravia hace 30 años. Me gustaría en estos momentos apoyar al Consejo, al joven David Alejandro, ya que fue una persona que trabajó con nosotros comunalmente en el barrio Vallejuelos y nos ayudó mucho en las cuestiones de llevar el proceso con la Junta de Acción Comunal y nos calificaba la ficha y nos orientaba con toda la calma, ya que en las alcaldías de Medellín es muy difícil encontrar una persona que tenga tanta paciencia con los dinatarios.